Sean bienvenidos al especial del fin de año 2017. Ahora es momento de hacer una recopilación con las mejores noticias del año. Y no solo eso, sino de algunas novedades actuales. Sin más que decir, es tiempo de empezar. El primer Dráser Noticias, especial número uno. Empezamos esto mencionando las noticias en orden. Desde cuchillos ardiendo, hasta el famoso tema musical Maxim English. Sorprendieron al internet de manera extraña. ¿Cómo podríamos olvidar cuando Mujer Luna Bella hizo un cosplay de la misma Yolain Kuyo. Demostrando que las referencias a ese yo-yo son infinitas. Mientras tanto, en otro continente, Dallas le hace un digno homenaje a Kira Yoshikage. Este año, hemos estado sin Yolain Kuyo, así que nos merecemos esto. ¡No podía faltar! Tongo y su Stan Pitusk. Al parecer, empezábamos con fuerza el año. En el mes de enero, se realizó el famoso cover en Off the World con Shark Channel y Leo Flores. Así es, el tipo que tenía una relación más que cercana con su perro. No podemos olvidar al luchador chileno, fan de los ojos, Sebastián Yostar, que se popularizó por realizar referencias. La aparición de esta paloma extraña invadió Facebook en el mes de enero. Felizmente, esta moda desapareció rápido. Que Mono Freeze se coronaba como el mejor anime del año, gracias a los memes y el éxito inesperado. Una lástima sobre su futuro. A finales de enero, nace el meme de Tribago. Parece como si todo hubiera sido hace años. ¿Cómo olvidar a las brujitas? Cada día que pasa, el dolor de su despedida es enorme. No era de esperarse que hasta Chun-Li apareciera en el anime. Reset hacía de las suyas con sus nequitos muy mal. iChannel se popularizaba enormemente la primera waifu virtual de Yungtuba. No podríamos olvidar un momento hermoso, ya que se hizo un cover con Yururin. En este caso, se realizó el ending de Kill Me Baby. Todos los links correspondientes estarán abajo. Maki, al fin, cumplía su sueño de ser una conductora de televisión. No podíamos olvidar al sujeto divino, que empezaba a actuar como un excelente yo-yo en la televisión española. Todo el mundo se volvía loco. Las waifus de marca se popularizaban brutalmente en internet. Varios artistas aprovecharon en demostrar su talento con diversas obras de arte. Acabo de perderme con los meses, pero aproximadamente, en mayo, se empezaron con las profanaciones. Hacia mí, gracias a muchos dibujantes que usaban mi figura 2D para reflejar sus bajos instintos. Muy mal, muy mal. Impactante. Esta imagen revolucionó toda internet, ya que se comprobó que la Tierra es plana. Y de esta manera, fue como los dinosaurios se extinguieron. Aunque meses después, aparecería Tierra-chan o Hearchan para los elitistas, para desmentir esto. Shinji empieza su rutina en el gimnasio, y así es como se libera de su gran personalidad, complicada. En junio, las brujitas se despidieron, tal vez para siempre. Demasiado hermoso, hasta para los dioses. Stroke sube el opening de la temporada 5 de B-Shrek Test in the House. Al parecer, recaudó bastantes ingresos, para continuar el anime, hasta la temporada 1500. En julio, empezaría el Arco 500, de Dallas. Esta vez, una típica pelea, entre novios. Recordemos que el manga en este tiempo, aún no gustaba, de salirse de su zona de confort. Aparece, el primer youtuber en insultar, a los traps. Obviamente, los otakus salieron, en su defensa. Nace este hermoso meme, y se vuelve brutalmente viral, en las redes. Y ahora, el horóscopo otaku. Por primera vez, sacaré las cartas, para leer el futuro. ¿Qué te deparará en el próximo año? Es tiempo de saberlo. ¡Mmm! Las cartas dicen, que al fin tendrás, un excelente año. ¡Ja! ¡No! ¡No es así! Será un año normal. Es decir, la pasarás como siempre. Pero no te preocupes, ya que el corazón de las cartas, me dice que habrá, animes interesantes. Y miren, un número 5. ¡Vento aureo confirmado! Y la parte 6, en el 2019. En septiembre me llegó la placa de los 100.000 subs. No siento nada al verlos, sinceramente, ya que justo se empezó con los problemas en la plataforma, y me resentí un poco, pero bueno, adaptándose, uno pudo sobrevivir, pero aún así, hubieron varios que tiraron la toalla. ¡Impactante! ¡Impactante! Varios Tracers 3D aparecieron en el mundo. Esto era una señal de algo. El meme del mono fue brutalmente popular en estos meses. Algo demasiado increíble, aunque obviamente sabemos cómo terminó. Grave Coom se vuelve popular en el mundo, debido a que tenía una waifu. Esto significa una cosa, que las 2D no solo pertenecen a los humanos. Grave Coom desde los cielos nos está cuidando. A inicios de octubre empieza el Arco 501 de Dallas. Lo que más estábamos esperando, ya que acá es donde su lucha contra Wismi entra en pleno clímax. La audiencia que tuvo este anime fue una de las mejores en todo Japón. Y el final fue aceptable, nada más que decir, ya que se viene un nuevo arco y todos están al pendiente. Ingeniería de waifus crea el primer juego del Geyser. Un genial demo en donde se observa al trap Geyser saltando y esquivando poderes. Simplemente maravilloso. Los furros invadieron el canal. Y debido a esto, Shrek tuvo que espantarlos. A partir de acá sucedieron bastantes cosas raras. En diciembre se vuelve sumamente popular. Tierra Cha y varios la oficializan. Como su wife, el planeta ha estado bastante feliz desde ese tiempo. Ahora se mencionarán las noticias de estos últimos instantes. Se acaba de descubrir un servicio eléctrico llamado Loli. Ahora ya sabes dónde encender a tus pequeñas 2D cuando se apague. Vile ha vuelto a realizar una referencia a Jojo. Ya nada puede sorprender en el mundo. ¿Alguna vez has pensado que un moi puede evolucionar? Te presento Ayui in the House, el anime del 2018 que promete ser el mejor. Y para finalizar, Hideako Anno ha tenido un problema ya que ha derramado café en su computadora. Y gracias a eso se pierde todos los avances de las próximas películas de Evangelio. Una lástima para el mundo entero y los depresivos. Con estas noticias calientes, se finaliza este año 2017. Han pasado bastantes cosas y la verdad, así no lo parezca, fue un buen año de cierto modo. Espero que todo siga así, con este mismo ritmo, en el canal. Ahora es momento de los créditos. Nos estamos despidiendo. Nos veremos el próximo año. Con más cosas. Adiós. Ojalá que no pase nada extraño. Creo que después de este video, haré un directo de fin de año, en este canal o en el secundario. Así que atentos. Bye. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.